Aplica Q-Bond en área de cutícula. Aplica una capa de One-Shot Amazonas. Cura en lámpara LED de segunda generación por 30 segundos. Aplica una segunda capa de One-Shot Amazonas para intensificar el color. Cura en lámpara LED por 30 segundos. Con pincel liner y One-Shot Blossom, traza una letra L. Cura en lámpara LED por 30 segundos. Con pincel liner y One-Shot Jamaica, traza una flor. Con pincel liner y One-Shot Best Friends, da luz a los pétalos. Cura en lámpara LED por 30 segundos. Con pincel liner y One-Shot Wicked, sombrea el centro de la flor. Cura en lámpara LED por 30 segundos. Con pincel liner y One-Shot Lips, traza unas hojas. Cura en lámpara LED por 30 segundos. Con pincel liner y One-Shot Exotic, da luz a las hojas y al centro de la flor. Cura en lámpara LED por 30 segundos. Aplica una capa de Gloss más para sellar y abrillantar. Cura en lámpara LED por 30 segundos. Aplica aceite de Revitanoil y da un ligero masaje para hidratar la cutícula. ¡Suscríbete y activa!! Gracias.